¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Valeria. ¿Cómo están todos hoy? Bueno, yo les quiero contar algo. Vamos a hacer una torta super sencilla con muy poquitos ingredientes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes. Es una pica torta que la vamos a hacer de nuevo en la olla. Pero te quería contar que me di la vacuna contra el COVID, la primera dosis. Así que bueno, vamos a apostar porque esta pandemia termine. Y nada, así empezamos. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Mirá, tengo acá manteca, que son 50 gramos de manteca y a esta manteca le vamos a incorporar 100 de aceite, ¿sí? Vamos a hacer un cremado con azúcar, que después te voy a poner las cantidades, son 350 gramos y tal. Vamos a batir y ahora te muestro. Bueno, a nuestra preparación, que estamos batiendo. Le vamos a agregar azúcar y sal. No, esencia de vainilla y sal. Porque la torta, no te dije, es una torta de vainilla o bizcochuelo de vainilla para tomar con el mate. Entonces vamos a seguir batiendo. A esto, ¿qué le vamos a incorporar? Dos huevos. Vamos con uno. Y el otro. Los huevitos. No vamos a batir, vamos a mezclar. Un plazitito. No importa si se corta la mezcla, no te preocupes que no le pasa nada. Si querés, le podés incorporar un poquito de harina, así, mirá, te voy a mostrar, y se acomoda. Es harina leudante, sin polvo de hornear. Mirá, eh. No batas. Vamos entonces, ¿ves? Que se acomodó. No parece más cortado. Con harina y leche. Vamos con la leche. Sin batir, sí. Así, de a poco. Integramos bien. ¿Ves? Así, se tiene que ir quedando. Seguimos con la leche. De a poco. Mezclamos bien. Y con nuestra harina, ¿sí? También en etapas. Vamos adicionando harina. Mezclamos sin batir, como te dije. Sin batir. Ahí. Mezclamos bien. Tratemos de que sean movimientos envolventes. Que no nos queden grumos, ¿sí? Ahí. Seguimos con leche. Que podría usar crema, en este caso. Pero decidí hacerla con leche, ¿sí? La que vos tengas. Ahí vamos. Así te va a quedar la mezcla. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestra olla divina. Vamos a dejarla a fuego corona. ¿Qué significa fuego corona? Bajísimo. Por aproximadamente 30 a 35 minutos. O dependiendo de tu cocina. ¿Sí? Pero esto se va a hacer y va a quedar estupenda. Así que nada. Ahora, terminamos de poner esto. Y va a la horna ya. Mirá. Acá, a la olla le puse un poquito de aceite, ¿sí? Solamente. Y ahora va a ir a fuego tapada. Te digo, si no tenés una olla así, no te preocupes. Utiliza un molde de 24 centímetros y lo llevas al horno por aproximadamente 30 a 35 minutos. O quizá menos, un poquito más tal vez. Dependiendo del horno. Como siempre te digo, a 170 grados, 175 estaría genial. Así que nada. La podés hacer igual. Mirá. Acá te voy a mostrar cómo nos quedó nuestro bizcocho, ¿sí? En la olla. Vamos a desmoldar. Todavía está caliente, pero vamos a ver cómo ha quedado. En nuestra olla. Un divinor. Desmolde perfecto. Como verás, está tibia todavía. Mirá lo que es esto. Súper esponjosa. No la corto porque está caliente todavía. Pero mirá lo que es esto. Divina. Así que bueno, así como yo. Ahora después te la voy a mostrar cortada igual. Pero así como yo, hace esta torta, se van a quedar fascinados, ¿sí? Bueno, nada. Si te gusta mi video, suscríbete, dale like. Seguidme en mis redes, en TikTok y en Instagram. Aunque no subo mucho contenido en Instagram, pero no importa. Nada. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén bien. Y nos vemos en otro video. Chao.